Marica me encanta como es De hierbalazo para Por lo menos tienen honor Cuidado con el lithium Mira el lithium Que flechazo más feo Te veo como sale esa hierbita más para atrás Lanzado peores flechazos Yo lo vi lanzar el peor flechazo de la vida Yo lo vi lanzar un flechazo tipo gimmick ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Saluden a Red Chiquita Les vengo a traer un recordatorio sobre las redes Para que me sigan en TikTok Me sigan también aquí, obviamente se suscriban a mi canal de YouTube Me sigan en Instagram Me sigan en Twitter, o X como le llaman ahora Y ahorita verán lo que es la build ¿Listo? Entonces nada, espero que disfruten mucho el video Muchísimas gracias por ver Y despídense de Red Chiquita Vale, vamos a ver rápidamente Lo que es la build de Mimikyu Entonces, ¿qué tenemos por build de Mimikyu? Tenemos las pesitas El seguro de habilidad Y el brazalete, ¿listo? Hay gente que lo está usando con cinta fuerte Con garra, ok, está muy bien Con periscopio, listo, chévere Pero yo dije brazalete Y le va de perlas Seguro le va muy bien Porque mi hijo aguanta decentemente Entonces que le casquen y peguen más duro Y las pesas, las pesas le ha ido bien Funciona tanto de jungla como de línea Así que perfecto Ataque X para más placer Yo soy fan del ataque X Y vamos a llevar de medallas Esto de acá Lo de siempre Lo clásico ¿Listo? Así que nada Ya saben Es la build de Mimikyu Gracias por ver No, cuando jugamos con ellos Casi nos ganan No, cual que casi nos ganan Cual que casi nos ganan Literal Literal Solo fue el inicio de la partida Que nos metieron ahí La reinvasión Y todos quedamos como ¿Qué? Vamos Vamos Mimikyu Dentro de lo que cabe Defiende bien el Ghastly ¿Cierto? Atrás, atrás, atrás No tengo problema No, no No, Paila Ya me había agarrado Y con ataque X Que lo activo antes que yo Peor aún Chévere Juegan bien O sea, dentro de lo que cabe Dentro de lo random que son Juegan bien Esto es terrible Espera más de ti Mira Hasta Hasta se lo escogieron abajo No, chévere Chévere Ya es nivel 5 Este loco Pégale 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 Uy Pégale Pégale Cuidado Cuidado Ese me busca a mí Y me hace un hijo Mira 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 Chévere Chévere Dentro de lo que cabe Andy Vámonos Andy 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 Confí Confí Al medio Ahí le dejamos los buffitos A Fierrot Ayuda Ayuda Perdón Ya cayeron todos Se van a coger a Cronex Farmeando ahí Mientras me mataban Y que Ahí me maten Ahí le dejen Ahí la bandera de Japón Me quiero Me quiero Yo lo vi Uy Está chévere ¿Cómo están jugando? Chévere Se le viene Te pero Andy Ah pues claro Estamos ahí felices de la vida Diciendo No nosotros fuimos contra un ser ahora Y llegó un come sueños ahí El mismo que les llegó a ustedes Andy ¿Te fuiste con el ataque verdecito? Vámonos Ah no mentira Se suena abajo Vamos a salir Está nivel 9 Déjeme No te oigo Sácate el micrófono En la boca En la boca Quién sabe Qué estás haciendo Guaos Guaos Eso fue impresionante ¿Lo violaron? Sí 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 También creo Creo que Nos excitamos un poquito No creo Creo que van a presionar Pero abajo ¿Winno? Sí 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 Listo Listo Me comí todo Me gusta Sí Eso Bueno Eso Bueno Lo que se es que nada más me llevo un alquil Por Veneco Y por negro Y por pobre Uy Ya ya no me lo recuerden No me lo recuerden Que me pongo mal Ah Carajo Atrás 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 No Se me ha caído Eso Me ha caído F F F Al bonito navidad Pero pégales Haz algo Si vas a morir Muere con honor Sí Qué porquería Se va corriendo Cual cobarde En vez de pegar Qué tal esta Pinche troll Ya no te pegues Ya no te pegues A Jimeka Así perdamos la partida Uy Qué propuesta tan indecente No marica A esa flecha le faltó potencia Si por eso le faltó potencia Me mata Te vas a matar Si te mata Casi 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 No Donix ¿Tú le tienes que borrar un adrenaje A esa cosa? ¿O no? No Deberías Se ve como flecha Bueno Llegan todos Se pusiste Luna y emoción Sí Ya me di cuenta Yo también Mira Uy Los dos Van por un pollo Van por el pollo Cuidado El pollo El pollo El pollo valió verga No 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 Tanquea bien el ser ahora Yo qué Tú eres un pinche tanque Él es un ágil Tienes un confío encima O sea Coge oficio Somos un árbol floreado Un árbol floreado Un árbol floreado Un árbol muerto con que lanzan pétalos y flores Un hígado Un hígado Un hígado Marica Confío 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 Ay 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 Te salve la vida De nada Confío 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 Es el único Fíjate Yo te uso Es el más complicado ¿El más complicado? Claro Cuidado 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 Marica Me encanta Como es De hierbalazo Para Por lo menos Tienen honor Por atrás 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 Cuidado 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 Mira El Ifeon Que flechazo Más fe Te veo Cómo sale Esa hierbita Más para atrás Lanzado Peores flechazos Yo lo vi lanzar El peor flechazo De la vida Yo lo vi lanzar Un flechazo Tipo Himek Si Ya Vamos a parme Himek Himek Por puto Himek Himek Trol Que cortemos Hey Protéjame Que eso Nada Gracias Por Pujame Venga Aquí Himek Himek Hay que hacer Por dentro Por dentro Por dentro Vamos Vamos Ya Quería nivel 3 Quería ser nivel 3 ¿Qué nivel soy? No vamos a perder Si los dejamos hacer Esa mi Ni lo hubiéramos hecho El rey No Por más maldad Por más maldad Me gusta que tengan honor Se fueron con honor Hasta el final Y juegan bien O sea Todos juegan bien Si La verdad Juegan bien Me gustó Me gustó mucho Denle like Denle like Denle like Denle like Se merecen su like Ni entre ellos se dieron like Increíble Ni entre ellos se dieron like ¿Cómo que no? Si 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 Hay 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 6 7 8 Vengan a mi también Medio like Tan lindo Ay Lithium también Tan bonito Eso Bueno y nosotros ¿Qué pedazos de hijueputas? ¿Será hora de mierda De like? No No que hizo Se ardió Se ardió Que tristeza